¿Verdad? ¿Cómo fue eso? Con mucho cuidado. Esta vez sí no se notó, porque las otras veces sí se ve que sí. Sí, sí, le quedaba como ahí medio... Sí, pero esta vez sí fue espectacular. Muy bien, bueno, ya le queda claro pues a la señora. La semana pasada, hoy hace ocho días, a esta hora, teníamos una camiseta todos que decía Colombia soy yo, y nos preparábamos todos para una gran marcha. Mientras nosotros nos preparábamos para la gran marcha, había unos muchachos por allá vigilando que porque nos iban a venir a visitar. Espero y ver, ahora les cuento, que nos iban a venir a visitar de por allá afuera, de las estranjas, pero de las estranjas de la tierra, es decir, por fuera de la tierra. Iban a venir volando. Aquí están con nosotros el señor William Daniel Prieto. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, don Daniel, don William. ¿Cómo les ha ido? Gracias por la invitación. No, bienvenido, nos alegra mucho que estén aquí. Nos alegra mucho porque esto para mí es, le confieso, debo confesarlo, desde antes, desde antes, que soy totalmente ignorante en el tema. Sí, se lo confío. Nosotros tenemos una misión, y esa misión es darle a conocer a nuestros hermanos, a todo Colombia y al mundo, todo lo que se refiere acerca del fenómeno OVNI y de los últimos acontecimientos que han sucedido aquí en Bogotá y en Colombia y a lo largo del mundo. ¿Por aquí nos han visitado los OVNIs? Antes de esta fecha, porque vamos a hablar de esta fecha enseguida, pero antes nos habían visitado, no, es que sí, los OVNIs han venido, todas las personas los esconden en el Pentágono. Bueno, y si cae en la mesa Cundinamarca, ¿cómo hacen para esconderlos los gringos en el Pentágono? Me preguntaba yo, ¿sí? ¿Hemos tenido visitas aquí a Colombia de los extraterrestres? Me llego a atrever a decir que Colombia es un país, un país que lo quieren mucho estos señores de arriba. ¿Sí? Porque Colombia es un país que muy sufrido, hemos sufrido mucho y nos estamos acercando a un momento muy hermoso, que es el momento de la paz. La paz, señor. ¡Muchas! Yo le voy a explicar, Jota. Resulta que desde los... Ahorita vamos a hablar a don William, pero... Yo desde los cuatro años estoy aquí en el gremio de los investigadores. ¿Usted es terrícola? Sí, terrícola. ¿Y usted está en contacto con ellos? Sí, señor. Ya enseguida me cuenta. ¿A su casa es un OVNIs? Sí, señor. ¿Lo van a ver? ¿Usted tiene parqueadero en su casa para OVNIs? No, mi casa, los alrededores de mi casa son los que... Los llamamos la zona sigma. Bueno, cuénteme, ¿esto fue qué día? Ah, mira, este... Esto fue el día de la marcha. El día de la marcha. Vente cuánto le diste, ¿te puedo contar la historia? Claro que sí. Mira, Jota, resulta que hicimos una experiencia de contacto en Tabio, en el Cerro de Huayca, y resulta que estos señores, mientras todo el grupo estaba con los ojos cerrados, estos señores nos separaron a William y a mí, y a William nos dijeron que estuviéramos pendientes del día del 4 de febrero, y... ¿Euroque? ¿Eureka? Eureka, sí. Las imágenes hablan por sí solas. O sea, ¿usted me está diciendo que ellos saben quiénes se interesan por ellos? O sea, ¿ellos tienen claro que ustedes... Claro que sí. Y entonces, ¿por eso solo se dirigen a ustedes? No, no, mira, mira. Yo creo que ahí van a estar, ahí van a ver los testimonios de las personas, y... esas naves, habían siete objetos. ¿Esto es sobre Bogotá? Sí, esto es sobre la 116. Le hago una pregunta, si ustedes sabían que los iban a ver porque no estaban en una terraza. Dos. Voy a dictar unas clases de caligrafía kanji, yo soy profesor de lenguas orientales. Sí. Y resulta que yo iba en el carro y me percaté que tenía pico y placa, y llamé al doctor Fernando López, él me recogió en mi casa. ¿Esto también es del 4? No, no, esto es del 24 de diciembre. Esto es encima de la casa de... Esto es encima de mi casa. ¿Más o menos a qué hora pasó eso, Daniel? Esto, mira, esto fue el 24 de diciembre a las 5 y 48. Yo le pregunto, repito, ¿qué me indica que eso no es un, digamos, mi ignorancia? No, no, no es tu ignorancia. No es tu ignorancia. Yo quiero saber. Es necesario ser uno escéptico, porque este fenómeno no es ningún fenómeno subjetivo, no es ningún fenómeno místico, es un fenómeno físico tangible, y como es un fenómeno tangible, se puede, la ciencia lo puede analizar. Daniel, una pregunta. Cuéntame. Pues no sé, yo vivo en Chía y obviamente he tenido la oportunidad de conocer toda esta zona de este, la peña de Huayca, Huayca, Huayca. Huayca, sí. Y pues normalmente decían que se aparecían en la noche, cuando yo era pequeñito no escuchaba que la gente de los alrededores de Tabio, de Tenjo, de Chía, decían que ellos venían a robarse agua aquí a la tierra. Entonces, pues como que no sé, es verdad, es mentira. Básicamente, ¿cuál es el indicio de comunicación que tienen ellos con nosotros? Bueno, mira, cuando estos objetos se recargan, están en los grandes lagos y ellos se recargan... Yo estaba en la 72 con séptima y toda la gente con cámaras fotográficas tomándole fotos al cielo, por lo que está el mundo de los hombres ahora en Colombia. A ver, que ese mismo día, estos señores hicieron unos, lo que llaman los crápolos de Inglaterra, que están en Stonehenge. Ellos llegan y hacen señales en los campos de trigo. Este mismo día, nuestro corresponsal, Camilo Torres, tiene unas imágenes inéditas, que las vamos a pasar por aquí. ¿Están aquí? Sí, están en el primer video. Pasémoslas y qué hay ahí. Listo, perfecto. Si quieren, quitemos esta y ponemos las otras y tenemos otra máquina y me ayudan, porque tenemos que avanzar en el tema, que tengo otro invitado en seguida. ¿Por qué no se dejan ver? O sea, si ya han venido tantas veces, ¿por qué no se dejan ver? Laura, miren, no es que nos dejen. Pero, ¿qué buscan aquí entonces, finalmente? Bueno, primero que todo, vuelvo y digo, cuando hay manifestaciones, marchas como la de 18 días, que es la marcha por la paz, entonces esa energía espiritual, imagínense, hay pico millones de habitantes colombianos reunidos para no más guerra, no más lucha, por favor. Tienen alguna fuerza, procedan con energía. Yo sí creo. ¿Y entonces ellos se chupan eso? No más lucha, por favor. Tengamos paz. Eso tiene que tener alguna fuerza, procedan con energía. Yo sí creo. ¿Y entonces ellos se chupan eso? ¿Usted no sentía ganas de llorar en la marcha? Yo le pregunto. Sí, pero no es mío que yo... ¿Usted que iba conmigo? Sí, claro. Sí, pero no de la caminada, sino de lo que estaba pasando. La emoción. ¿Sí? De la emoción. Toda esa energía sumada, eso tiene que mover el universo entero. Pero entonces se catalogan como serias amigables o enemigos. Mira, el universo es igual que la Tierra. O sea, como aquí hay guerras, allá también deben haber guerras. Lo que pasa es que la Tierra está protegida por una confederación de mundos en la cual no cualquier objeto volador puede entrar acá. Si eso fuera así, ya hubieran entrado todos los negativos. ¿Esto es qué? Este es el OVNI, la nave, porque ya no es un OVNI, ya están completamente identificados. Esto es encima de mi casa. Mira, aquí podemos ver el objeto que llega y se devuelve. Ahorita vamos a ver la secuencia, si se alcanza a ver. El objeto pasa por detrás del poste, ahí está mi casa, ¿no? El objeto pasa... ¿Qué tan lejos está? ¿Está muy lejos? ¿Qué dicen? Mira, mira, la cosa. Ahorita vamos a hacer un replay, ahí está y se ve más claro. Este OVNI fue grabado por el... Yo estaba con el doctor Oscar Tres Palacios. Con el ámbulo a todos los acontecimientos que se han desarrollado a partir del OVNI del 24. Ah, bueno, estas imágenes son de mi casa. Esa es la zona cima. ¿Por qué van solo a su casa? Siempre es tu casa, sí. Siempre es mi casa, sí, señora. Claro que a la casa de William también lo visitan, ¿no? ¿Tienes, perdón, demasiado de estos seres cuando se van a venir, a acercarse, a visitarlo a uno? Sí, ven, te digo una cuestión, Laura. Mira, este es mi casa. A la pregunta, mira, en 1991 yo regresaba de donde mi novia, ella me prestó el carro, y cuando yo estaba entrando a mi casa sentí el mensaje de ellos y me dijeron, usted tiene que llamar a un medio en esa época y citarlos a las once y media. Y en esa época, bueno, esta empresa ya desapareció, se llamaba Datos y Mensajes, y estaban Aris Fogel y Juan Francisco Díaz. El dueño de eso era Andrés Pastrana. Ajá. Sí, señor. Entonces yo llamé a Juan Francisco Díaz y les dije, ustedes tienen una cita a las once y media de la noche en mi casa. Y te cuento que resulta que llegaron las once y media cuando llega el señor vigilante de mi casa y me dijo, don Dani, llegó el jeep del noticiero, en esa época el noticiero te doy. Apenas cuando ellos llegaron, se pusieron enfrente de mi casa y estaba una nave de origen extraterrestre y ellos la filmaron y la pasaron por el noticiero en el año de 1992. 92. Venga, yo le pregunto una cosa. Sí, claro. Usted dice que ellos se comunican con usted y le manifiestan lo que quieren que pase. Con no, con William. Bueno, usted nunca les pregunta para qué quieren que los vean. O sea, usted nunca les hace preguntas como, pues, ¿para qué vienen? ¿O por qué quieren que los vean? Bueno, resulta que a lo largo del mundo, todos los investigadores serios del fenómeno OVNI, los que tenemos fundamento científico, ellos escogen a las personas, no solo somos yo y William, está, por ejemplo, a lo largo del mundo los investigadores, eso se llaman los...